Te venimos aquí a la imagen de nuestra región presentando el magazín de la familia Llanera Despierta Millano desde Churrasquería La Cátedra y así como esta mesa bien vestida ustedes también la pueden disfrutar y apartar acá en Churrasquería La Cátedra contigo en todo momento desde aquí vamos a ver con los clientes y amigos que comparten en la noche buena el 24 de diciembre Muy buenas tardes, mi nombre es Jason Guzmán, pues para la cena de navidad tienen acostumbrado más que todos los buñuelos, natilla y ya lo que es muchachos relleno o pavo relleno Gracias Soy de Pau, una boyacá Muy bien Nosotros el cuento de las uvas, sancocho de gallina y la medianoche y el vinito que no haga falta Luz Marina Barbosa, nosotros nos reunimos en familia, compartimos comida pero casi siempre está el pernil de cerdo, cierto, con la buena ensalada, los buñuelos, la natilla Comida especial y deliciosa para todos La noche de navidad nosotros acá acostumbramos a reunirnos en familia, a la medianoche pues se compra el pavo relleno, preparamos el pavo y se reparte el pavo y se brinda en familia con vino, con lo que se tenga ¿Saludito navideño tienes? Por ahora, claro que si hay un saludo navideño, que feliz navidad para todos los del META Buenas tardes, mi nombre es Dayan, las noches de navidad básicamente es una noche para pasar en familia, disgustar con ellos de una buena cena El prato principal que nosotros hacemos es pavo, compartir un buen vino con la familia, desearnos unas buenas, prósperas navidades y un año nuevo con mucho éxito y futuro para cada uno de los miembros de la familia Seguimos preguntando todas estas delicias para el 24 en la noche, su nombre, ¿cómo está? Mi nombre es Emerita Rey, nosotros en familia nos reunimos todos y yo preparo pollo relleno, pernil de cerdo, lomo relleno y estamos toda la familia Mi nombre es Jimena Noriega y a mí me gustaría pues como pavo, una rumbita ahí ¿Cuál te parece la cátedra? Muy chévere Mi nombre es Blanca y le recomendaría para el 24 el ajiaco, que es algo de tradición, para claro, para los llaneros casi por lo regular el ajiaco de medianoche Y sí, claro Hola, yo soy Jonathan André Nieto Montero y les recomiendo a ustedes que para el 24, pues en familia primero que todo, echen un ratico al río y luego vayan a comer algo delicioso como un arroz con pollo o un pavo o cosas así que se comen en navidad y también cantar las novenitas para que estemos todos en familia y estemos muy felices, chao Relleno Hernández y el 24, pues pavo, me parece que es un pernil de cerdo, es muy rico, con salsa agridulce y lo más importante es compartir con la familia ¿Qué saludos navideños está aquí? Para mi mamá que está allá Para mi mujer que está aquí, para mi hija que ¡Feliz Navidad! Teberino, aquí a la imagen de nuestra región, esa es la alegría de quienes disfrutan de todos estos platillos deliciosos en churrasquería a la cátedra Teberino, aquí a la imagen de nuestra región, hoy transmitiendo el magazín de la familia Yanera, despierto a Villano ¡Feliz Navidad!